Yo solo tengo que decir que bienvenidos a conocer a Yolanda Díaz. En Galicia ya sabemos todas las víctimas que ha dejado por el camino. Empezó en el Partido Comunista de España, acabó con él, se fue a Izquierda Unida, acabó con él. Entró en la agrupación galega de izquierdas con Beiras y Nifraga fue capaz de acabar con Beiras, pero Yolanda Díaz fue capaz de acabar con Beiras. Después se fue a Inmareas, acabó con Inmareas. Después se fue a Podemos, después ya era suma a Podemos y ahora está con sumar y con siete diputados menos. Y una reflexión que le hizo Feijóo que le dijo a usted, tan pronto perdió todos los diputados en Galicia, se vino para Madrid. Porque siempre le estaban achacando, ella siempre decía, bueno, aparte de llamarle de todo a Feijóo en el Parlamento, hay cosas que quedan ahí, siempre decía, usted Feijóo solo está pensando en Madrid. Y al final resulta que se vinieron todos antes que Feijóo para Madrid. Entonces la señora Yolanda Díaz, nosotros en Galicia la conocemos y ha dejado muchísimas víctimas políticas por el camino.